Gracias amigos por el contacto que establecemos desde el centro del país, específicamente en el estado de Carabobo. Les comentamos que durante este fin de semana se cumplió con lo establecido por las autoridades locales en cuanto al suministro de gasoil y de gasolina. Anteriormente, el martes pasado se había dicho que solamente 5 estaciones de servicio estaban habilitadas para prestar este servicio solamente a las áreas prioritarias, pero desde hace algunos días, desde el viernes, se aumentó el número a 11 estaciones de servicio. Ha habido algunos reclamos por parte del sector salud de que no han podido surtirse de gasolina, sin embargo, el comandante de la red y central, él es Juan Carlos Duvola, ya ha dicho que se tomarán en cuenta todos estos reclamos y que atenderán el suministro de gasolina para estos sectores. Queremos presentarles a continuación parte del testimonio de algunos caraboboños sobre cómo han vivido esta cuarentena. Vamos a escuchar. Primero, el gobierno no va a lograr mejorar la situación económica del país. Ellos tienen un esquema, ellos tienen un patrón y de ahí no los va a sacar nadie. Si ese gobierno no cambia, esto de aquí van a ser paños de agua. Ahorita están muy atorados con esto, presuntamente han exagerado, quizás, y han vigilado mucho el problema de la cuarentena, porque no tenemos ni gasolina, mamita. Entonces, esto es una cortina de humo. Mientras que no salgamos este gobierno, no van a lograr, porque todo lo que está paralizado no es solo por el coronavirus, no es solo por el problema del bloqueo, es por su ineptitud, ineficiencia en hacer las cosas. Lo que tenemos es que reguardar, cuidarnos de que no nos vayan a llegar, porque aquí en Venezuela estamos muy malos. Tanto en medicinas, hospitales, en todo, hasta la misma alimentación. No tenemos una buena alimentación. Entonces, tenemos que cuidarnos de esto. Porque no podemos morirlo de hambre. Hay que salir a la calle a comprar, a conseguir lo que se pueda. ¿Cuántas personas viven con usted? Viven cinco. ¿Cinco? ¿Y todos dependen de usted o tienen diferentes actividades económicas? No, 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 no. Hay que comprar su cosa y los hijos y eso. ¿El tapabocas que carga? ¿Lo compró, se lo regalaron? No, eso cuesta dos dólares. ¿Dos dólares? Sí. ¿Y pudo comprar cuántos? Compré tres. Ahorita el kilo queso está a cuatrocientos. Y entonces, va el dólar y sube la comida. Ok. ¿Cuál cree usted que sea el llamado que debe hacerse las autoridades? No, aquí no hay autoridad ni hay gobierno. Aquí todo, cada quien por su casa. Aquí sobrevive el que puede. Aquí no hay que hacerle llamado a las autoridades. Esto es lo primero que se permite. Por su parte, el alcalde del municipio de San Diego, León Jurado, ha dicho que las ferias agroalimentarias y afines podrán trabajar hasta las dos de la tarde, mientras que aquellos abastos, farmacias, supermercados, podrán hacerlo solamente hasta las seis. Amigos, es parte de la información que podemos aportar a esta hora desde la entidad caraboveña. Adelante. ¡Gracias! Gracias.